Así es, estamos invitando a toda la gente que se quiera sumar, este sábado con una propuesta diferente, bueno, con trasnoche, con una noche un poquito más larga como para que puedan disfrutar de la música melódica, de la música del recuerdo y también que puedan bailar y bueno, que vengan a celebrar sus cumples, como generalmente sucede, en la neta hay muy buen clima, la gente se engancha y terminamos todos disfrutando de una linda noche de sábado. Bien, ¿a qué hora comienza el show? ¿Cuando termine de cenar la gente? Sí, aproximadamente 22, 30, ahí más o menos en el postre, ya largamos con las canciones más románticas, con los latinos y después vamos subiendo un poquito el ritmo. Claro, a medida que se arma la pachanga, ya hay un recuerdo de música. Sí, 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 bueno, y te digo, siempre hay clima festivo, tenemos grupos de amigos que vienen siempre, familias completas que vienen a celebrar algún aniversario, algún cumpleaños, así que le ponemos música, le ponemos mucha onda y la pasamos bien todos. Claro, ¿hay que reservar tarjetas a LED? Sí, las reservas al 155-28-774, es el teléfono de la neta para reservas. Ya hay bastantes reservas, siempre, bueno, se trabaja en la semana para ir cubriendo los lugares, hay cupos limitados, así que quienes quieran sumarse pueden llamar en el día de hoy y mañana para completar los cupos. Bien, qué buena esta iniciativa, ¿no? Digo, hay un sector de la sociedad que estaba ávido de este tipo de ideas, de que más allá de las cenas sociales, tradicionales, dice, bueno, yo quiero algo más chiquitito, algo más íntimo, hacer una comida y después que hacerme un baile, forma parte, están llegando a un público distinto, ¿no? Sí, esa fue la idea inicial, de tener una propuesta, un espacio diferente para aquellos que quizás no les gusta irse afuera a bailar o que tienen chicos y también los pueden traer a la neta porque hay un ambiente bien familiar y ofrecer siempre, bueno, la buena gastronomía, alguna cosita diferente después de las 12, como para brindar, algo de trasnoche, con tragos, con alguna pizza calentita, entonces, sí, es una propuesta distinta y, como vos decís, es un sector que por ahí no tenía dónde pasar su sábado un poquito más extendido y ahora lo puede hacer. 155-28-774, el teléfono de la neta parrillada, 450 pesos. 450 este sábado con todo incluido y además con el trasnoche. Con el trasnoche también incluido, que hay algún fernecito, algún rombo, algunas cosas, alguna bebida. Y sin el derecho a espectáculo, como siempre, que eso... Está todo incluido.